Música Viste de color de seda, la mentira y el dinero Pero la que a mi me gusta, lleva un pantalón vaquero Libre como la estrella, pero no como la luna Que la tienen a pesar entre latones y armaduras Entre latones, entre latones y armaduras Estoy loquito por tu hueso, estoy loquito por besarte Quiero que vengas conmigo y en mi pecho acopiarte Estoy loquito por tu hueso, estoy loquito por besarte Quiero que vengas conmigo y en mi pecho acopiarte Música No te asustes de mi, roto tu corazón, solo vivo pa' ti Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir, sino que junto a ti Apiágate de mi Mi amor es puro y fresco Como las flores que te di Un pena te la entregue Y en mi pecho acopiarte Estoy loquito por tu hueso, estoy loquito por besarte Quiero que vengas conmigo y en mi pecho acopiarte Estoy loquito por tu hueso, estoy loquito por besarte Quiero que vengas conmigo y en mi pecho acopiarte Estoy loquito por tu hueso, estoy loquito por besarte Quiero que vengas conmigo y en mi pecho acopiarte Estoy loquito por tu hueso, estoy loquito por besarte Quiero que vengas conmigo y en mi pecho acopiarte Estoy loquito por tu hueso, estoy loquito por qui Loquito por tu hueso y en mi pecho acopiarte